Auto de McLaren Vamos a ver, momento Horacio que mantiene, la pierde, lo pierde Horacio Cuidado que se claman, esto está metido en el coche, aguantan por detrás Cuidado, cuidado Herrera, Herrera también quiere ganar posiciones Herrera que quiere ganarse al reverso, se claman con Horacio Sigue paralelo los dos, cuidado, esto puede acabar bien, puede acabar muy mal Espera que el reverso se une a la fiesta, si, reverso play, lo escúchalo bien, se une a la fiesta Momento aguanta, momento aguanta Horacio Se claman por delante, vamos a ver Herrera que gana más la posición a Manu Foronda Bonita, bonita, uy, Manu Foronda, fuera, cuidado que puede dar Seity Car virtual Y Seity Car, bueno, 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 esto es lo que le faltaba a la carrera Máxima emoción para venir este final de carrera, wow Manu Foronda, fuera, vamos a ver lo que pasa este final de carrera Porque viene que se salta chismas, ahora sí que os digo, quedaros aquí hasta el final de carrera Porque viene lo final de infarto que vamos a tener Pues relanza, se claman ahí, lo tenemos Detrás Herrera, que se gole un poquito No, reverso play, no Fuera reverso No me lo puedo creer No se lo puede creer el equipo Alpatauri No me lo puedo creer Vamos a ver Rubén Frank, que está pegadísimo Mala suerte de reverso Con el pilo, uy, a ver, fuera Fuera Seclaman, no, 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 Seclaman fuera No, qué mala suerte tiene el destino Qué mala suerte tiene este piloto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué mala suerte de Seclaman Que puede conseguir la victoria Horacio No me lo creo lo de Seclaman Qué mala suerte tiene este hombre A la carrera Hace muchos GP Es que Adri no gana un GP No momento, José Stagg Está a tres décimas de ganar la carrera Ahí lo tenemos Vamos a ver, menuda retransmisión Menuda retransmisión que estamos teniendo No momento, vamos a ver Horacio Que se va a quedar en esa tercera posición José luchando por la victoria Luchando, ve película Dos décimas José, vamos a ver La victoria es tuya Vamos a ver, o no Dos décimas Adri que empuja Vamos a ver si la victoria puede ser de Adri Vamos, victoria de José Stagg Hay repulsión en esas paredes Adri que también Menuda final de carrera Jorge que cree en el plan Herrera que está quinto Miri que adelanta José Vamos a ver Adri que pueda ganar la carrera Milésimas está definiendo la victoria Tenemos ahí Lucha de película Por la victoria Sí, vamos a ver quién gana Milésimas puede ganar José Stagg Vamos a ver Últimos metros Victoria para Adri Gana Adri Confiamos en el plan también de Jorge Cuarto carreón de Jorge Quinto va a ser Quinto va a ser Mini Crazy Sexto Mini Crazy Que lo tenemos Salvando Un posible mundial Joder, mire que se ha ido al muro Nos hemos quedado sin mod Menudo final de carrera De CF1 Series Wow Wow